bienvenidos una vez más a mi beauty si sos nueva o nuevo por acá yo te invito a que te suscribas a que me regales un like y porque no a que me compartas dentro de tus redes sociales como verán en el día de hoy les traje un maquillaje es súper natural para todos los días sí un maquillaje súper natural con esta paleta de contornos de 11 así que bueno espero que les guste espero que les sirva y sin más que decir vamos directamente al tutorial del día de hoy y no me quiero olvidar que en la cajita de contenidos les voy a estar dejando mi tiktok mi instagram y mi facebook por si quieren seguirme por ahí y ahora sin más que más vamos a ir a este tutorial hecho con esta paleta cremosa de 11 que es un maquillaje súper natural y la verdad es que me encantó el resultado vamos a eso y como verán comienzo colocando mi fijador de maquillaje en el rostro luego con un poquito de fijador maquillaje mojo mi jabón de glicerina y utilizo mi spooler para peinar un poco y fijar mis cejas recuerden que este efecto se llama efecto laminado trato de fijarlas y que queden bien disciplinadas para luego continuar con el maquillaje como verán ahora tengo las cejas más claritas así que tengo que prestar más atención luego utilizo un poquito de mi primer de reblom que me encanta porque es súper ligero con partículas de brillo no es grasoso no es una fórmula espesa y la verdad es que me encanta como me deja el rostro que a veces suelo tenerlo con un poquito como apagado y esto me da cierta luminosidad en el rostro y me encanta bastante lo colocó tanto en mi rostro como en mi cuello también voy a mojar un poco mi esponjita con la cual voy a estar trabajando con esta paleta de contornos y voy a utilizar esta nueva brochita que tengo de corrector para darle cierto toque de luz a mi rostro como verán utilizo un poquito en ciertas partes el color más clarito en la parte de abajo de mis párpados un poquitito en el mentón un poquitito en la parte del medio de mi nariz estoy dándole ciertos toques de luz a mi rostro con esta paleta de contornos cremosa que conseguí en 11 y la verdad es que me encantó bastante la pigmentación luego lo difuminó con la esponjita que había humedecido con el fijador de maquillaje y ahora sí voy a utilizar una brocha más grande para marcar ciertas zonas de mi rostro con un poquito de contorno más oscuro y voy a resaltarlo con un poquito más oscuro todavía para que se pueda notar bien ahí estoy dándole forma a este maquillaje que como verán no voy a utilizar base de maquillaje sino que lo voy a preparar a este maquillaje prácticamente con la paleta de contornos acá estoy dándole forma a mi nariz con el color más oscuro de esta paleta de contorno cremosa vamos a ver si pigmenta vamos a ver cómo nos queda el rostro hasta ahora me parece que me está gustando el resultado y luego voy a difuminarlo con esta esponjita pequeña que la había humedecido con el fijador de maquillaje y van a ver cómo trabaja mi rostro la verdad es que me gustó bastante la pigmentación de esta paleta de contornos de 11 por 1300 pesos me encantó el resultado no tiene nada que envidiarle a una paleta más cara y la verdad es que me gustó maquillarme este con esta paleta vieron que no utilicé nada de base de maquillaje absolutamente hice mi maquillaje basado en esta paleta de contornos y acá voy a utilizar como un tono medio marrón para darle cierto toque de luz a mi párpado móvil la verdad es que me encantó la pigmentación miren cómo me quedó súper natural los ojitos el rostro no está cargado de maquillaje sino al contrario tiene un toque de luminosidad y natural además de que también van a ver que lo fijo con el polvo súper estar para que el maquillaje me dure más tiempo tiempo y acá le voy dando cierta fijación al maquillaje con este polvo de súper estar cuando termino voy a ir con este lápiz de cejas de la marca todo moda es un color marroncito tono medio brown en el cual estoy maquillando pelito por pelito mis cejas parece muy cargado el color pero ahora van a ver lo que voy a hacer una vez que termino de darle como un toque natural a mis cejas con este lápiz que la verdad me encanta no es de esta temporada quiero aclarar creo que es de la temporada del año pasado este lápiz pero la verdad es que lo tengo y me gusta como me peina y me maquilla al mismo tiempo más bien como me maquilla las cejas quiero aclarar y me gustó bastante vienen como yo sé que al principio parece como muy cargada a las cejas parece como si tuviera las cejas de frida calo pero van a ver que con el spooler voy a difuminar este lápiz en mis cejas y se van a ver súper naturales y eso es lo que quería demostrar en las cejas un efecto súper natural y me encantó cuando lo difuminé con el spooler como me quedaron las cejas realmente muy lindo este maquillaje espero que también les haya gustado espero que me hagan saber en comentarios si les gusta este tipo de maquillaje más clásico más común para todos los días la realidad es ir innovando y cambiando a medida que vamos haciendo vídeos acá estoy probando la máscara de pestaña cosmic que la verdad me encantó es súper flexible me dejó súper dramática las pestañas y me encantó chicas y chicos lo recomiendo me encanta al principio pensé que venía media fallada porque realmente es muy flexible la el pincel pero no es así para trabajar mejor las pestañas y te da un efecto de volumen impresionante me encanta espero que lo puedan visualizar ustedes y acá voy a pintar mis labios con este bálsamo rubor de todo moda que es como un color rosa natural y como verán este es el resultado prácticamente de este maquillaje que me puso un poquito de rubor todo natural es un maquillaje para todos los días espero chicas y chicos que les haya gustado este tipo de maquillaje así que me lo hagan saber en comentarios miren qué hermoso maquillaje natural para todos los días y como verán hemos terminado el maquillaje del día de hoy espero que les haya gustado a mí realmente me encantó bastante el resultado en especial porque me sorprendió esta paleta que compré en 11 la verdad es que súper barata 1300 pesos súper cremosa y pude realizar un maquillaje súper natural con solamente estos colores la verdad es que me encantó díganme en comentarios y también les gustó este maquillaje creo que está bueno para todos los días así que no se lo pierdan y bueno si sos nueva o nuevo por acá me va a encantar conocerte y saber de vos a través de comentarios y bueno sin más que más nos vemos hasta la próxima en otro tutorial de maquillaje